al menos acá, en la capital. Y las temperaturas calurosas van a permanecer. Así es. Así inicia en el Cite Amanecer, invitándoles a que se queden con nosotros. A las calles, comunidades del municipio Pedro Brandt protestan por el asfaltado de sus vidas. Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, garantiza proyecto de modernización fiscal basado en el consenso. Villamella en la oscuridad. Residentes gritan contra los apagones. Inmerso en profundo dolor, comunicador denuncia asesinato de hijo asegurando que pudo tratarse de un acto de sicariato. Guillermo Gómez afirma, Ministerio Público pidió a su hijo Hochi acusar a Hugo Veras en Operación Camaleón. En las internacionales, Papa Francisco pide no olvidar a los haitianos e invita a orar por la violencia que se vive en Haití. Enhorabuena, entregan reconocimiento a AN7 por el trabajo a favor del pueblo dominicano. Miren ahí, señores, con cuatro metros. Miren las condiciones de esta carretera. Miren, señores, cómo está la comunidad. Necesitamos ayuda. Miren la situación que estamos. Esto va para AN7. Por esta vía uniformada. Miren el basurero que hay. Entranos. Los camiones de basura no entran por aquí. Ese hotel del lunes se cayó. Para AN7. El noticiario de los dominicanos. Iniciamos con las informaciones, con esas problemáticas que recibimos a través de nuestro número de contacto al 829-420-1245. Los residentes desde las zonas aledañas del área protegida a la Laguna Redonda en el municipio de Miches reportaron la muerte de decenas de peces producto de la falta de oxígeno y las altas temperaturas. Explicaron que las muertes de peces ocurren dos y tres veces por año en Laguna Redonda y lo atipuyen posiblemente a que el proyecto arrocero del entorno drena hacia la laguna sus aguas contaminadas por los químicos que usan para producir arroz. Aquí estamos. El embargo total en el puerto nada más. Esto es el puerto. Miren cómo están ahí. Ve. Millares y millares y millares. Chiquitas, grandes. Las grandes las han cogido. La laguna se encuentra afectada por la sequía, lo que impide que entre agua del río Cuarón y desborde la mala hacia el mar a través de la laguna. Además, agregaron que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente acudieron a la zona para evaluar los daños que desde más de 10 años han ido denunciando, por lo que esperan que esta vez se les ofrezca una solución definitiva. También a través del 829-420-1245, nuestra línea de contactos en WhatsApp, varios ciudadanos se están denunciando y reportando, en este caso, que la avenida George Washington necesita ser intervenida y reparada por el Ministerio de Obras Públicas producto de los hoyos que se encuentran en esta vía y que dificultan el tránsito. Un problema que además va en aumento. Según el reporte, esto sucede a la altura del obelisco de Santo Domingo. A las calles se lanzaron cinco comunidades del municipio de Pedro Orán, esto solicitando a las autoridades el asfaltado de sus vías de tránsito. Nuestra compañera Lisette Brazován conversó con ellos, se trasladó hasta la zona para constatar esta realidad. Más de 80 años llevan los ciudadanos de ese municipio, exigiendo a las autoridades competentes el arreglo de las principales vías de tránsito. Tenemos ya más de un siglo padeciendo esta necesidad de nuestras calles, que no están en condiciones humanas. Y estamos aquí hoy en pies de lucha para ver si las autoridades se conmueven de nosotros y vienen y nos salvan y vienen a nuestro auxilio. Yo quiero hacerle un llamado al alcalde, principalmente, porque es la autoridad principal de este municipio. Y yo creo que él se debe declarar incompetente y renunciar si es posible, porque de verdad que no tiene nada de gerente para comandar una alcaldía. Ya son 10 años, más los 6 meses de esta gestión, y de verdad que no tiene una obra que exhibir en esta comunidad ni en el municipio. Entonces, le hacemos un llamado al señor presidente que tome en cuenta a Pedro Brán, incluyendo a esta comunidad de Los Corosos, que tenemos unos balnearios hermosos, pero no lo usan la gente por la forma, el estilo de como está la calle, no se puede transitar. Los sectores de Los Corosos son sectores preciosos, compuestos por cinco sectores, Los Corosos, La Mina, El Catalán, La Niez, y nosotros llevamos siglos careciendo de las necesidades básicas que nos merecemos como ciudadanos, como son los arreglos de nuestra calle, acueductos, una clínica, y nosotros carecemos de todo eso y le hago un llamado, o sea, en nombre de todo le hacemos el llamado a nuestro presidente Luis Javinader para que vengan auxilios de nuestras calles. Ante esta situación, los estudiantes de estas comunidades también se han visto afectados a la hora de trasladarse a los planteles educativos. Esta situación nos está afectando mucho, ya que por motivo de las condiciones que está la calle, el transporte escolar lo van a quitar, entonces nosotros como somos de aquí, de la ciudad de Los Corosos de Pedro Brán, le hacemos un llamado al señor presidente Luis Javinader y a Obra Pública para que nos ayuden y arreglen nuestra calle, porque yo como joven necesito salir a camión, y cada uno de los jóvenes que estamos aquí representando nuestra comunidad, necesitamos ir a estudiar. Los motoristas que se buscan el sustento de sus familias también han resultado afectados ante el deterioro que presentan las calles y la poca iluminación a la hora de trabajar por las noches. Sí, lamentablemente, yo vivo, tengo más de 30 años con Chano aquí en este sector, como comunitario aquí de Los Corosos, y nunca, esta calle cuando el gobierno de Polito la comenzaron y la dejaron, la dejaron que nada más necesitaba el asfalto, y el asfalto lamentablemente se lo llevaron para otro lugar y no terminaron la calle. Pero aquí nosotros tenemos, aquí carecemos de todas las necesidades, aquí ni hay agua, la energía es un problema, y la calle ya usted ve cómo está la calle aquí, los gobiernos que han pasado todo no han echado al olvido. La idea para nosotros los motoristas, iluminación del barrio, las calles, toda la iluminación también, que es lo que más se necesita, porque como trabajamos de noche también, llevamos pasajeros de noche también, se necesita iluminación en todo el territorio, de acá adentro, mayormente, porque no tenemos iluminación por parte. También todos se deterioran, y lo que más necesitamos es apoyo, iluminación, y que nos ayuden con la calle. Un llamado al coronel del municipio de Pedro Brán que la ola de atraco, la delincuencia en las calles de Los Corosos no cesan a toda hora del día. Eso es a cada rato y a cada hora y cada momento una persona que dejan a pie y tirado en el suelo aquí los delincuentes. Entre las comunidades afectadas por las malas condiciones de las calles están La Polonia, Los Corosos, Catalán y La Mina. Lisset Brasoban, AN7. Ahora, nos vamos ahora a Llamazá, donde también algunos residentes protestaron, y alzaron su voz en favor de la carretera Sierra Prieta. Exigen, en este caso a las autoridades, la reconstrucción de la misma. Este reportaje es para AN7. Estamos en el kilómetro 26 de Sierra Prieta. Esto es una marcha que tienen entre Sierra Prieta y Buenos Aires y otros sectores que están proclamando, reclamando la construcción de la carretera. Estamos todos unidos queriendo que se construya la carretera del kilómetro 26 hasta Gualey. Por favor, presidente, que se acaben los apagones. Señor presidente, aquí no está llevando quien los trajo con ese polvo. Nada más pasan en tiempo de política y se olvidan de nosotros. Con tantas ganancias que le da la carretera de Gualey, con tantas minas, escuelas y estudiantes. Y mucha producción que hay para allá adentro. La agricultura. Necesitamos más inversión en este país. Cartas en mano. El grupo de personas llegó hasta el kilómetro 26 de Yamasá, haciendo el llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas para que se haga una realidad la reparación de sus vías, las cuales son diariamente concurridas. Continuamos en el municipio de Yamasá, porque también los habitantes en Sierra Prieta realizaron una huelga en horario de la noche ante las largas tandas de apagones. Indican que tienen más de tres días sin energía eléctrica estable, lo que ha causado la preocupación de los moradores debido a que temen que sus electrodomésticos salgan afectados. Además, aseguran que en horarios de la madrugada les es imposible descansar. Afirman que las autoridades no dan respuestas ante lo ocurrido. Miren, mi gente, este video va a Página 7. Está huelgué aquí en el kilómetro 26, en Sierra Prieta. Tenemos tres noches sin luz. La gente está aburrido ya. Con madera estamos aburridos ya. De todo el apagón que tiene el presidente aquí. Está bien que la culpa no es del presidente, pero... Vamos a ver qué hacemos con esto. Ahí llegó la policía. Llegó la policía, aquí está todo. Esto va para AN7 desde aquí, desde el 26, Sierra Prieta, carretera Yamasá. Continuamos en esta misma línea. Ahora nos vamos al sector de las colinas. Esto está ubicado en Arroyo 1. Un ciudadano reporta las inconsistencias o la inconstancia también que persiste en el servicio de energía eléctrica. Va y viene, es lo que dice la gente. Destacan que una brigada de EDE este debe acudir a la comunidad antes que se genere un cortocircuito y afecte a decenas de hogares por lo que hacen el llamado pertinente. Y aquí tenemos tres semanas dándole una pela con esta luz. Todas las noches se la llevan a partir de las 7 de la noche. Y eso es un relajo, un va y ven. Se va hasta 15 veces en la noche. Nos van a quemar todos los electrodomésticos, por favor. Tomen eso en consideración. Esto es aquí en Colina del Arroyo 1, Santo Domingo Norte. Miren, aquí todo el mundo paga su luz. Miren esto. ¿Cómo es posible que no se lleven la luz en el día? Porque si van a hacer su trabajo, que lo hagan en el día donde las personas están trabajando y que nos dejen la luz en la noche para que las personas que son hipertensas, las personas mayores y nuestros niños puedan descansar en la noche y nosotros podamos ir a nuestro trabajo descansado. Miren, miren, todos estos son residenciales. Colina del Arroyo 1, Santo Domingo Norte. Continúa contaminado el residencial Carmen Renata 3, en el Distrito Municipal de Pantoja. Si lo dejan en evidencia a través de este audiovisual, en la denuncia establecen que la brigada del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste dura hasta 30 días para retirar los desechos sólidos, producto de que los camiones no están en óptimas condiciones. Sin embargo, los afectados dicen que el descuido de limpieza de la zona solo aumenta la contaminación en el medio ambiente. Para esto queremos una reforma fiscal, para seguir destruyendo la vida de los más pobres, para seguir acabando con el país, que no tengamos derecho ni siquiera a la basura. ¿Cuántos millones recauda el país diario y se pierden en los bolsillos de los funcionarios? Y sin embargo, miren nosotros y quieren otra reforma fiscal para seguir aumentándonos los impuestos al doble y la vida de nosotros destruyéndose más cada día. Oye, me dio del cielo, pero ya sí. Así no sirve nada, por Dios. Así no vale la pena nada. Que vivamos en estas condiciones. Miren la cantidad de moscas que están volando ahí, miren. Y esas moscas van derecho allá al apartamento. Ustedes y yo comiendo y la mosca dándonos galletas en la cara y en los alimentos que tenemos. Así se deteriora la calidad de vida de nosotros. En estas condiciones no podemos seguir viviendo. Y aumentando los impuestos. Miren allá la cantidad de moscas, miren. Déjenme acercarme, miren, 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 miren. Miren ese saco, la cantidad de moscas que hay, miren. Esto es insólito decirle a una gente que podemos vivir en estas condiciones. Nos vamos ahora a Las Caobas, ubicada en Santo Domingo Oeste. Desde allá también un ciudadano ha mostrado su preocupación, reportando que posterior a los trabajos de saneamiento en la cañada de Guajinía, el problema del estancamiento de los desechos sólidos persiste. Una situación que atemoriza a la comunidad en general ante las inundaciones que puedan generarse por posibles aguaceros debido a los acontecimientos que ya han surgido en el pasado. Y recuerden que estamos en octubre y viene en noviembre. Indica que espera que la alcaldía de dicha demarcación lleve mejoría antes que sea demasiado tarde. También es válido hacer el llamado a la ciudadanía a que deje de estar arrojando basura a las cañadas. Sí, muy buenos días. Mira, aquí esto es en Santo Domingo Oeste, Las Caobas. Esta es la famosa obra que estaba haciendo de la remodelación de Guajinía. Mira cómo está esto. ¿Ves? Esto parece que no le hicieron nada. Ya esa mata ya le consumían el trabajo que hicieron. Mira cómo está esto. Vuelto una basura. Miren, miren cuánta basura. Miren, miren. Eso es que es un puentecito que hicieron. Esto es Guajinía, que lo estaban remodelando. Y ya esto parece que no hicieron nada. Que eso era combinado con una organización canadiense. A la autoridad correspondiente, a las organizaciones correspondientes de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. No hicieron nada. Hicieron, pero no hicieron nada. Mira cómo está esto. Vamos a nuestra primera pausa de la mañana. Al regreso, seguiremos informándoles aquí en AN7 Amanecer. La siguiente denuncia es bastante delicada y es importante que las autoridades puedan tomarla en consideración porque la señora Tatiana Santos pidió la intervención de las autoridades ante los abusos que, según ella, recibe por parte de una familia. Narró que recientemente recibió una brutal golpiza, de la cual sus hijos menores de edad también fueron víctimas cuando se encontraba dentro de su vivienda en el proyecto de la nueva barquita. Dijo que acudió a la Fiscalía del municipio de Santo Domingo Norte, pero que el órgano no ha mostrado interés en intervenir. Yo soy Tatiana Santos, vivo en la barquita de los solares. Yo le pido ayuda, que por favor, que intervengan, que esas personas vayan a matarme. Yo con mi interés, el niño, esa familia que fue y me agredió con piedra. Fui a Villamella, que me tomó la denuncia, y mira cómo yo estoy agredida. Le pido ayuda, que por favor, que no tengo a dónde ir, porque ¿dónde voy a ir si esa persona agredida? Mira cómo estoy. Y necesito ayuda, por favor. Esa familia, cuando yo pasé con los dos niños, agarraron y me comenzaron a decir pires cosas, me tiraron un pote, luego yo entré con los niños y ellos ahí comenzaron a tirarme piedras, piedras. Mira hasta la albeja, como la rompieron. Mira la albeja, que como la rompieron. Le pido ayuda al señor presidente, a la primera dama, a Raquel Valle, que por favor, que intervenga, que la justicia del Ministerio Público tome carta en el asunto. Yo soy una madre, que quiero echarme Dios pa'lante, no quiero que me maten, por favor. ¿Cuál es tu nombre y tu contacto? Mi nombre es Tatiana Santo, vivo ahí en Tabalquita, en Solare. Le pido ayuda, tengo mis hijos, no quiero que me suceda nada malo, por favor. Dame tu contacto. Mi número es 829-225-7943. Le pido al Ministerio Público que por favor tome carta en el asunto, por mis hijos. La mujer es madre de tres hijos de dos meses, seis y doce años, quienes se encuentran traumatizados por la situación que atraviesan. Cambiamos de tema para referirnos a la desaparición que nos reportan a través del 829-420-1245. Se trata de esta persona desde el pasado sábado 5 de octubre, el señor Wilclides Castillo salió de su residencia en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez con rumbo desconocido. Si usted conoce su paradero, si le parece haberlo visto, puede ayudar a una familia que ahora mismo está muy desesperada, puede comunicar esa información a través del 849-707-2203. 849-707-2203 para reportar al señor Wilclides Castillo, quien lleva ya casi 10 días desaparecido. Miembros del ejército de la República Dominicana detuvieron en la carretera Baragona-Azua a un dominicano que transportaba a hordo de una yipeta a 10 nacionales haitianos sin ninguna documentación. El dominicano Olmedo Jiménez Montilla fue inspeccionado por los efectivos del ejército de la República Dominicana en el puesto de chequeo El Higuito, cuando éste conducía la yipeta marca Chevrolet Tahot color negro, en la cual fueron encontrados los extranjeros con estatus migratorio irregular. El dominicano Olmedo Jiménez Montilla, no solo a извiggente que la oportunidad de hacer los 5 14-8 15-6 16-10 14-28 16 come-t 19-10 1112-2917-2014. 19-13 19-1116 Interna 100 19-1323-1919-2014. 18-1414. El detenido y el vehículo ocupado fueron trasladados hasta la 5ª Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana con asiento en Barahona para los fines correspondientes y el sometimiento a la justicia, mientras que los indocumentados fueron entregados a la Dirección General de Migración según lo establecido. Es el tercer sometimiento a la justicia realizado en los últimos días por tráfico de personas y mercancía ilegal en provincias correspondientes a las brigadas que abarcan la zona fronteriza. Vamos ahora con informaciones internacionales y es que al finalizar el tradicional rezo dominical del Ángelus en el Vaticano, el Papa Francisco aseguró que se debe seguir bien de cerca la crisis que se vive en Haití, exhortando a no olvidar a sus ciudadanos y pidió el compromiso de la comunidad internacional para trabajar en la construcción de la paz y reconciliación de dicho país. sigo la dramática situación en Haití con esa violencia contra la población que se ve obligada a huir, a dejar sus casas dentro y fuera del país. No nos olvidemos nunca de nuestros hermanos y hermanas haitianos, que cese toda forma de violencia y que con la comunidad internacional se siga trabajando para obtener la paz. Ampliamos más informaciones internacionales, continúan los allanamientos contra las sedes de la ONG Save the Children en Guatemala. Nuestros corresponsales de News on Demo nos amplían. Cinco sedes regionales de la ONG Save the Children fueron intervenidas por la Fiscalía guatemalteca por presuntos delitos de abuso contra niños que estaban bajo la tutela de la organización. Esta es la segunda intervención del Ministerio Público en menos de seis meses, tras una denuncia interpuesta en Texas, Estados Unidos. Para dar seguimiento a la denuncia y unir esfuerzos para abordar de manera integral esta investigación. La Fiscalía Especial contra la Impunidad está trabajando arduamente para proteger los derechos de nuestros niños y niñas, ya que no vamos a permitir que nada ni nadie vulnere sus derechos. El procedimiento fue en seguimiento al operativo del 25 de abril, cuando fue registrada la sede principal en la ciudad de Guatemala. La Fiscalía guatemalteca ha pedido a su similar de Texas informes sobre un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos. Save the Children no se ha pronunciado sobre los allanamientos en sus sedes regionales. Dos personas fallecieron y más de 30 resultaron heridas tras una fuga de ácido sulfídrico que se generó en el estado de Texas. Gracias a News on Demo nos llega esta información. Dos empleados de una refinería en Texas murieron luego que una fuga arrojara sobre ellos ácido sulfídrico. Además, cerca de tres docenas de personas fueron trasladadas a hospitales o fueron atendidas en el lugar luego de la fuga en las instalaciones de Deep Park. Los trabajadores fallecidos eran parte de una cuadrilla perteneciente a una subcontratista que realizaba labores de mantenimiento. Ambos estaban directamente en la zona afectada y recibieron el impacto directo del gas, dijo el director de Pemex en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Se pudo entrar a la zona y fue cuando encontraron los dos cuerpos. Uno de ellos, muy rápido, estaba a nivel del piso y el otro estaba a 10 metros de altura, que fue un poco más complicado. Aún no podemos decir, señalar exactamente lo que hay. No podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa raíz de las causas y ya podremos informar qué fue lo que sucedió. Los cadáveres de las víctimas ya fueron extraídos de la zona donde se registró el precáncer. La secretaria de Energía de México descartó cualquier riesgo como resultado de la fuga y señaló que ya se investiga la causa de la misma. Previamente, Pemex señaló en un comunicado que las operaciones habían sido detenidas proactivamente en dos unidades de la refinería con el objetivo de mitigar el impacto. Esto tiene muchísimos años, esta calle tiene años que no le hacen nada. Volvemos con informaciones nacionales. Más de 20 años tienen los residentes de Buenavista II esperando el asfaltado de sus principales vías de tránsito. Conversaron con nuestra compañera Lisset Brasován. Cansados dicen estar los choferes en ese sector ante el mal estado que se encuentran las carreteras. Esto tiene muchísimos años, esta calle tiene años que no le hacen nada. Tiene muchos años que no le hacen nada. Esta calle está insoportable. Aquí en Buenavista toda la calle está mala. Aquí no le han hecho nada. Ningún síndico que ha pasado por aquí le ha hecho nada. No están haciendo nada. Ni esta que llegó tampoco está haciendo nada. Comenzó, iba muy bien y no ha hecho nada tampoco. Esto no están haciendo nada en esta calle. Por aquí no han vuelto a pasar más nunca. Pasaban aquí era cuando estaban en campaña, pero ya aquí no están pasando. Esa gente no están viniendo por aquí. Esto ha sido una porquería. Esta síndica pasaba cada rato por aquí haciendo campaña. Después que ganó se ha olvidado de todo. Mira cómo está esta carretera. Esta carretera por aquí tiene más de 20 años largos que no le pasan nada. Ni un greda mandan para acá. Eso mismo estábamos hablando el compañero mío. Ahora mismo que esta calle está peor, peor. O sea, una de las calles peor que hay aquí en Buenavista segunda es esta. Esta calle nunca ha visto un arreglo después que le tiran eso. Y eso hace más de 20 años largos. Mire para allá también. Y esta es la principal. ¿Me entiendes? Mire esa para allá como está, la 14. Y es que según afirman los motoristas que laboran en Buenavista segunda en Santo Domingo Norte, han reportado grandes pérdidas ante el deterioro que presentan sus vehículos. Sufrimos muchísimo. Mire, yo tengo esa botella de mi motor dañada por esa calle. Por la calle dañada. Esa calle tiene mucho tiempo dañada. ¿Qué tiempo tiene? Mucho. Eso es... Yo tengo como 10 años aquí conchando y esa calle está para allá está dañada. Una vez intentaron arreglarla. Y no la arreglan. Todos los síndicos que pasan nada más prometen y prometen y prometen y no la arreglan nunca. Los badenes también desbaratados. El sector está desbaratado por las cuatro esquinas. Esto es el final, esto es ya lo último. Esa pana vino aquí, se hizo que ganara y no ha tapado ni un hoyito porque por lo menos no ha tapado los hoyos. Nosotros estamos cogiendo lucha, comprando goma cada rato, amortiguadores. Porque esto parece un barrio marginal cualquiera. Buenavista segunda. Alcaldesa, por favor. Tú salgas a otro Samoduro. Y te hicimos llegar afuera porque tú sabes que tú no salías de aquí. Y no hay yonaki. En verdad, verdad. Ponte para nosotros. Buenavista segunda. Solicitan a la alcaldesa de ese municipio, Betty Jerónimo, y a las autoridades competentes a acudir en su auxilio, ya que según afirman, solo los visitan en tiempo de campaña. Y ser brazo van a N7. Vamos ahora a Santo Domingo Oeste, más específicamente lo que es la zona de la avenida Charles de Gol con avenida Profesor Simón Orozco en el sector de Invivienda. Desde acá están reportando que un establecimiento comercial ha ocupado una parte importante del paso peatonal con la construcción de un jardín, lo que impide el desplazamiento de personas en silla de ruedas. Nos encontramos en la avenida Charles de Gol, esquina Simón Orozco, viendo cómo este va a ser el semáforo bloquea el paso peatonal por la acera y el paso de silla de ruedas. El entran debería corregir eso y de paso la alcaldía debería revisar si fue que este negocio tomó la falta de la acera con esta isleta aquí que ellos hicieron. Nuestra periodista Lizeth Brazo Van revisó todo un recorrido por distintos barrios para conocer la realidad que viven algunos moradores, y esto ante la falta de energía eléctrica. Desesperados están los moradores de Buenavista en Santo Domingo Norte por la falta de energía eléctrica en esa demarcación. Y es que según afirman los comerciantes, la falta de electricidad le genera pérdida en sus negocios. Pero estaba mala, mala la luz, y llegando carísima la luz. ¿La factura tan alta? Está muy alta la factura, pero estaba llegando muchos apagones, muchos apagones. ¿Cómo se hace simplemente en el negocio? Ah, tú sabes, mija, perdiendo embutidos que no se dañan, tú sabes. Pero sí, no es fácil, es difícil la situación. Para acostarse y no hay luz hay que tirarse un ching de agua y quedarse tranquilito, no mover, porque si no se ajo. No, los apagones están fuertes. Anoche mismo se fue, ayer llegó el canto como a las 2 de la madrugada, y uno no puede dormir. No tiene hora, se va cada rato, no tiene hora. La estamos pagando y no la estamos recibiendo. Gobierno, por favor, Luis Abinader, por favor, haga algo con nosotros los pobres. Porque se supone que la luz la están suicidando, ¿cómo que se dice? Suicidiado. ¿Entonces por qué tenemos que pagar esa tarifa tan cara? Otro sector que también ha sido afectado por la falta de electricidad es Casa Vieja, ubicado también en el mismo municipio donde los ciudadanos llevan días sin poder descansar. La luz se fue ayer a las 6 de la tarde, y mire qué hora es, son las 9 y media de la mañana y todavía no ha llegado. Estamos desde ayer sin luz sufriendo. La luz matando, no está, no está matando la luz aquí a nosotros. La luz se va a las 7 de la noche y dura hasta las 8 de la mañana y a las 9 y no ha llegado. Tenemos que comprar hielo y los hielos se están acabando porque los colmados casi no, ahí como si no hay luz. No hay luz. No hay luz, ellos lo que hay es bóboros ahora mismo. ¿Para dormir? Para dormir, acostarse en el piso, ¿qué usted cree que podamos hacer? Porque no hay más solución. El problema es la luz, nosotros tenemos un par de días así, porque la luz no está dando problemas, no podemos dormir ni nada. A la noche no dormí. Ya que no ha dormido nada, tengo tres días que no duermo. Por favor, le maltrato, quítenlo. Oh, imagínese, mi doña, hay que buscar efectivo, durmiendo no lo voy a buscar. Es de este, chanceanos, por favor, hagan algo por la patria. Tenemos un par de noches que no dormimos, los embutidos nos dañan, los reflejos calientes, el agua, todo. Nos estamos muriendo de la calor. Por favor, señor presidente, ayúdanos ahí. Es que hay un apagón muy fuerte, no estamos durmiendo, no estamos nada, y estamos apagando la luz. Estamos apagando, bueno, ahora fue que empezamos apagada en 500 pesos. Y no, la luz está mala, mala, noche por noche no tenemos luz. Decía anoche que se fue a terzor de hoy no tenemos luz. Esto está feo, esto aquí. No duermo, tengo los ojos duros y estoy enferma. No podemos estar apagando apagones, no podemos. En tanto que algunas mujeres trabajadoras que han emprendido sus pequeños negocios con fritura y maviz de diferentes sabores han reportado pérdidas en sus productos. Mire, yo vendo jugos y los jugos se me han dañado casi todo porque no tenemos luz. Por favor, mire, a ver si nos mandan luz. Porque aquí en Casa Vieja la luz está, que se va ahí un bien, un bien, un bien, y desde ayer se fue y no he vuelto nada. Mira cómo tengo las ojeras de que no podemos dormir con este calor, nos estamos ahogando del calor aquí. Con este calor no hay luz, no hay luz, no hay luz. Que nos digan por favor, aunque sea luz, porque uno se está ahogando del calor. Mire, yo vendo jugos aquí y los jugos se me han dañado todo. Por favor, haga algo por nosotros los pobres, de por Dios. No nos queremos disolucionar de usted, señor presidente. Entre los sectores más afectados están Sabana Perdida, Buenavista Segunda, Casa Vieja, Alma Rosa, Lucerna, Losmina, Manganagua, Cerros de Losama, El Capotillo, donde reportan hasta nueve horas sin luz. Se recuerda que recientemente el gobierno anunció durante la semanal con la prensa que tiene previsto vender energía a Puerto Rico para el año 2027, lo que según afirman los afectados genera pérdida de manera directa para el país. Lisette Brasoban, AN7. Durante este fin de semana se hizo tendencia a través de las redes sociales el momento en el que fue interrumpido por un apagón eléctrico el partido de pretemporada entre los Tigres del Liceí y Gigantes del Cibao, que por cierto se celebró en el Estadio José Briseño de Puerto Plata recién inaugurado y remozado. Tras este incidente de Norte Dominicana explicó que la interrupción fue provocada por un tornado lo que afectó el servicio eléctrico en la provincia donde ya se han registrado torrenciales aguaceros durante los últimos días. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. ¡Qué linda, me encanta! Pero continúa. No, no, es que mira, tengo que confesarte algo. Esa es mi segunda profesión. Es un talento culto. Todavía no la he presentado al público, ¿me entiendes? Entonces vamos a dejarlo así y pasemos a nuestro momento de reflexión. Ya estábamos teniendo como que un preámbulo, ¿verdad? De lo que estaremos tratando con nuestro querido padre Federico Marcial en el día de hoy. Y una de las cosas que normalmente pasa en nosotros los seres humanos es como pedirle al Señor como una señal, un signo. Eso siempre se estila. Sí, siempre se preocupa. Cuando estamos en ciertos procesos. Cuando usted está bien centrado, claro, usted pide más claridad para detectarlos. Cuando no tanto, usted está más pendiente del resultado, de que la señal sea grande, de que sea más el objetivo al que usted se está acercando. O lo que usted está deseando también. Viviendo ese proceso también para saber qué Dios quiere sacar de nosotros. Bueno, padre. Es aprender. Buenos días. Buenos días, Lady y Javier. Padre. No sabíamos la faceta de Lady y de cantante. Lindo. Sí, pero después eso lo mostramos. Pero bien bonito. Después eso lo mostramos más adelante. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, fíjense que ustedes hacían el proemio de lo que en este día de hoy la iglesia nos trae. Y es que Lucas 11, de 29 al 34, trae un episodio hermoso que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Hay un grupo de fariseos y de publicanos que le dicen al Señor, Señor, danos una señal para nosotros saber que Tú eres Dios. Entonces el Señor les responde, ¿qué torpes son ustedes? Solamente tienen una sola, la señal de Jonás, que en Nínive, pues pregonó y el rey transformó su vida a través del ejemplo que dio en Nínive. Y entonces aquí viene una respuesta de parte de nosotros, sobre todo atendiendo a lo que le ha dicho el Señor a los fariseos. Hay un detalle. Nosotros andamos buscando milagros. Y el único milagro, el primero es que el Señor nos ha dado la vida de poder abrir los ojos y ver nuestro alrededor. Ellos buscaban al Señor no por la fe, sino por la curiosidad de ver quién era Él. Y Él entendiendo y sabiendo lo que había en su interior, entonces le responde el aspecto de Jonás. Que el Señor nos da la oportunidad en este día de hoy de mirarnos a nosotros mismos y ver si lo buscamos por la fe o lo buscamos por la curiosidad. Que no sea simplemente el hecho de buscar un milagro para poder encontrarnos con el Señor. El Señor nos da múltiples milagros a diario para que nosotros entendamos que Él existe y que está con nosotros. Lo único que debe haber de parte de nosotros es el aspecto de la disponibilidad de servir, de entregarnos y sobre todo de ser fieles a la acción divina de Dios en medio de nosotros. Dar ese paso de fe, aunque no veamos, aunque no escuchemos, aunque las cosas que estemos viendo sean totalmente diferentes a lo que nuestros ojos nos dicen. Dios nos enseña que dar esos pasos, justamente basados en la fe y lo que creemos, con seguridad, también nos trae recompensas. Pero hay que darlos de verdad, no tentarlos y decir, bueno, déjame ver a ver si eres tú. O dame esto, o haz que se cumpla esto, porque también ponemos las condiciones, que si no es eso, entonces no es. Sí, hacer un intercambio y eso, un trato, eso no va. Y añadiendole justo a lo que mencionas, chamo, que, caramba, también nosotros tenemos que fijarnos por qué seguimos al Señor. ¿Lo estamos siguiendo para que nos dé algo o porque simplemente Él es Dios Todopoderoso y nos creó con un fin? Bueno, entendemos lo siguiente, cada cosa tiene un objetivo. Por ejemplo, los apóstoles que seguían al Señor, hasta el momento que Él no les hizo ver que el punto focal no era tener el tesoro en la tierra, sino en el cielo, ellos estaban buscando es que el Señor le diera primer beneficio a la hora de terminar su misión. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la misión nuestra conjunta del servicio, del seguimiento, es esperar que Él nos dé a cada uno de nosotros su misericordia, su paz, su amor, su entrega. Después lo demás viene por añadidura. Porque, díganme ustedes, ¿cómo nacemos nosotros sin nada? ¿Cómo nos vamos sin nada? En el trayecto, el Señor, conforme a la solidez que tienes de ir buscando, por medio de los conocimientos que tiene, entonces te va dando lo que tienes y no te lo quita. Porque Él no te dice que no seas rico, ni que no tenga dinero, ni que no tenga, yo lo decía en el día de ayer. Lo único que te invita es a que de eso no hagas un Dios. Y en este caso, con respecto a los milagros, que entiendan que los milagros son una oportunidad que nosotros tenemos para poder estar más cerca de Dios. Pero siempre, de una forma u otra, seremos dependientes de Dios. Porque no solo los milagros hacen la unidad con el Señor, es una oportunidad que Él te da para acercarte más a Él. Él no necesita milagros para llegar hasta ti, cambiar tu vida y transformarla. Simplemente el hecho de confiar, de seguir al Señor y sobre todo de estar con Él, te ayudará sobre todo a cambiar tu vida y a volverte hacia Él. Así mismo es. Por eso, vamos a pedirle al Señor en este día que nos dé la oportunidad a cada uno de nosotros de entender. Primero, asumir el milagro de Nínive, donde Jonás, en esos tres días, transformó a todo un pueblo, simplemente con una pancarta, enseñándole el amor y la gracia de Dios. Y nosotros, en nuestros hogares, que nos ayude el Señor, sobre todo a compartir con nuestras familias, a vivir a plenitud la gracia de Dios en medio de ella, y a entender que el mayor milagro que cada día el Señor nos da es de abrir nuestros ojos y ver a nuestro alrededor la grandeza que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso, en este momento, vamos a orar y a ponernos en manos de Dios para que dirija toda esta jornada y toda esta semana que nos regala en este día. Señor Jesús, te damos gracias porque Tú estás con nosotros, Tú eres el mayor milagro que nosotros tenemos. Ayúdanos a transformar nuestra vida siguiendo Tus pasos y a entender que sin Ti y sin nuestra Madre María no podemos hacer absolutamente nada. Y sobre todo te pido por aquellas regiones que están en dificultades, sobre todo en Medio Oriente, para que transforme totalmente su vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a poner algunas personas que en el día de hoy, en el día de cumpleaños, y un aviso que tenemos por ahí. Bueno, por aquí tenemos a Eduardo Payano. Él trabaja en Vida 105.3 y en Radio ABC. En el día de ayer estuvo de cumpleaños. Lo felicitamos en este día de hoy por su cumpleaños. Que Dios te bendiga, Eduardo Payano. También tenemos por ahí a Nathan Samuel, que cumple sus 10 meses, el hijo de una de nuestras amigas, para que el Señor lo bendiga y lo llene de su gracia. También tenemos por ahí un avisito, y es decirle que el día 26 de este mes, en la zona Alcarrizo, Pedro Branz, el apostolado de la oración va a tener un encuentro en la parruquia San Pedro Claver. Eso es el 26 de 8 a 1 de la tarde. Así que le invitamos a la zona de Alcarrizo, Pedro Branz, a participar de este encuentro del apostolado. Y hasta aquí, mis queridos, la cápsula de AN7. Así que vamos a continuar con nuestros hermanos Lady Javier, entendiendo que ya tenemos una cantante. Que Dios te bendiga y feliz, feliz jornada para todos. Que Dios te bendiga y feliz jornada para todos. Como el cacazón Ay, santísimo Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Limpio Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Limpio 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 De la república Yo soy el abogado y comunicador Alejandro Almonte Me acaba de herir gravemente a mi hijo Un sargento Un sargento de la policía En reintegro Porque notifique la sentencia Hacen 14 días Le dije al juez Alejandro Vargas Agilíceme la sentencia Porque no quería ver a mi hijo Haciendo Uber en la calle Porque me lo podían matar Miren cómo está mi hijo Aquí entre la vida y la muerte A mí me van a tener que matar Porque no me voy a callar Y esto yo quiero Que el presidente Investigue esta mierda Porque para nadie Un secreto Que vivo Denunciando Toda la Corrupción Que hay en la policía nacional Y que También Hay denunciado Al Impretor general De la policía nacional Y esta vaina Hay que aclarecerla Esta vaina Hay que aclarecerla A los de mi hijo Porque me van a tener que matar Picado como sardina Mucha impotencia Y también Posteriormente Mucho dolor Tras conocerse La muerte del joven De 27 años de edad Hijo del comunicador Alejandro Almonte Precisamente Para continuar Con detalle Este hecho Nuestra compañera Alicette Brasoban Nos cuenta más En la siguiente historia De varios impactos De balas Por la parte trasera De su cuerpo Murió el joven Juan del Armonte Veloz A quien su padre Lo calificó Como un sicariato Luego de que El comunicador Denunciara Una mafia En la policía nacional Y supuestas Irregularidades Dentro de una institución Un elemento desconocido Le realizó varios disparos Por la parte trasera Del vehículo Impactando Uno en la cabeza El cual Prácticamente Le causó La muerte Yo soy Un abogado Y comunicador Que vengo Denunciando Muchos casos De corrupción Especialmente En la policía nacional Y Hoy le estuve Explicando A la magistrada Me dice Que no nos podemos Prejuiciar Con los casos Pero Que tampoco Podemos descartar Nada Ahora yo lo que Le pido a la magistrada A una persona A quien admiro Por su trayectoria Que yo lo que Quiero una investigación Seria Con relación Al caso De mi hijo Porque no se trató De un atraco Porque le dejaron Todas sus prendas Prácticamente Lo que se ve Que es un sicariato Cosas que Estaban casi Mente en el pasado Con tantas cámaras Que hay ahora mismo Y con tanta Tecnología Que tiene la misma policía Hay mucha gente Que está teniendo A ese tipo De delito Yo Lo que veo En este móvil Es Que a mi hijo Lo mandaron a matar Yo espero Que Que la policía nacional Descarte Esta hipótesis Que yo tengo Y que Haga una investigación Seria Porque Hasta el momento Confío En el director general De la policía nacional El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta Confío en Mato Pérez Y confío En la magistrada Jenny Berenice Señor ¿Qué tipo de Concentes Le había denunciado? Yo Había Había Denunciado Dos generales De la policía nacional Con relación A unas auditorías Que arrojaron Anormalía Millonaria Y unas cuantas denuncias El máximo tribunal El máximo tribunal del país Durando con un caso Seis años Y en enero Cuando ya emite Lo que es el comunicado De la decisión No es hasta Este mes Que me entregan La sentencia Es decir La decisión La toman en enero Y la sentencia Íntegra Me la dan Casi diez meses Después Llamé Al magistrado Alejandro Valga Le expliqué La situación Hablé con su secretaria Le dije Que Que no sé Qué pasaba Con ese expediente De mi hijo Pero que por favor Que me emitieran La sentencia Me la entregaran Porque quería sacar A mi hijo De Ya que estaba Realizando Uber Y no lo quería ver En 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 ese trabajo Quería mejor Reintegrarlo A la policía Y ya como abogado Buscarle un lugar En la policía Sea en la jurídica O sea Un sitio Que vaya a corte Con su profesión Amigos y allegados A la familia Describieron Al monte veloz De veintisiete años Y quien era abogado Como un joven Productivo Para la sociedad Muchacho de trabajo Y estudioso Estaba en la policía Salió Estudió Cerrado de abogado Cerrado de abogado Vivía de los negocios Agubiando Y cosas Una persona ejemplar Trabajando Yo soy de seguridad privada En cualquier residencial Que él me veía Separado Me saludaba Entonces Duele Ya Uno no sabe Con una base Ya Con otra delincuencia ¿Hace mucho tiempo con usted? Oh claro Yo soy amigo De la familia del monte Hace mucho tiempo Y la familia del monte Son gente de bien Trabajadores No es delincuente Por eso hoy el día Estoy aquí Mira la comodidad Como está todo el mundo Es un dolor fuerte ¿Qué le piden ustedes A las autoridades? Justicia Que este caso es lo que impone Justicia Hay que hacer lo que hay que hacer Se va a hacer Porque un chamaquito sano Que matan No es un delincuente Trabajando Haciendo Uber Eso es lo que yo pido Justicia No tengo palabras Para describir Un hombre tan recto Como ese niño Y miren De repente Le cegan la vida No se sabe Andaba trabajando Haciendo Uber Simplemente le dispararon Y nada pasa Ya hoy Un difunto Un niño Dejo huérfana A una bebé Y una joven esposa Que tiene ahí Que no aguantan Los llantos Entonces Yo pido justicia Que se aclarezca El caso Que verdaderamente Mataron A una persona Seria De trabajo Y honrada Hijo de un hombre Trabajador También Y luchador Que ha salido De de abajo Adelante Haciendo todo lo correcto Un comunicador Y abogado Entonces Ya está bueno Este país Nosotros no sabemos Qué vamos a hacer Yo tengo mis hijos También Tengo un hijo De 22 años El dolor De él Y el mío El mismo Porque Hoy es por él Mañana yo no sé Si por el mío Tras su fallecimiento Deja luto y dolor Entre sus parientes Y una niña De apenas Tres años En la orfandad Lisette Brasoban AN7 Bastante lamentable Vamos a hacer Una pausa comercial Al regreso Seguiremos informándoles Aquí en AN7 Amanecer Pero no se vaya Nuevo cereza ya Amor Había un amigo De la universidad El gringo ¿Te acuerdas? Pero no será el gringo Que te daba cotorra Ay amor Ya llegó ¿Cómo está? Mucho gusto I'm Mike Mike ¿Qué quieres beber? Jugo de cereza Oh Cereza Sí Cereza dominicana Espérate Oigan al gringo Ahora pidiendo Un jugo de cereza ¿Y cereza de dónde? ¿Cómo hago yo Un jugo de cereza Bueno y rápido? ¿Eso se resuelve Con el nuevo cereza ya? Sí El nuevo cereza ya Te trae el delicioso Sabor de cereza Refrescante Delicioso Tiene multivitaminas Y rinde un litro y medio Por solo 15 pesos Mmm Puro sabor a cereza dominicana Pues ese es el nuevo cereza ya ¿Cereza ya? Voy a llevar a mi esposa A tu esposa Ahora si me cae bien El gringo Nuevo cereza ya Disfruta del litro y medio De puro sabor Por solo 15 pesos ¿Qué esperas para probar? Cierra la boca O te golperemos niño Muévase señora Oiga no me toques Oye déjala No te le acerques ¡Jámen! Oiga déjate Esta noche En Amor de familia Serías un muy buen padre Mi amor Y tú serías Una excelente madre No te preocupes Esos días llegarán Marisa estoy lista Ya llegó la hora Compartiré mi vida A tu lado Quiero confiar en ti París Amor de familia De lunes a viernes A las 8 de la noche Por Antena 7 Viajar sola ¿Estás segura? Que ningún Estás segura Te haga sudar Secret Hell Con su protección Invisible e instantánea Te mantiene fresca Cuando lo necesitas Con el nuevo Secret Hell Vainilla Estás segura Por eso No subes Avanza Todos murieron De un disparo En el cráneo Este grupo De investigadores De élite Siempre se anticipa Al peligro Porque tienen Un don muy especial Creo que no quiere Que sus víctimas Sufran Matarlos rápido Es impersonal Ellos Pueden leer Tu mente Nos basamos En la conducta Del asesino Criminal Minds De lunes a viernes A las 12 de la noche Por Antena 7 Que nunca te falte Tu Magui Gallinita La sopita en polvo Con el mejor sabor Tú y Magui El secreto Del sabor dominicano Gracias por seguir Que el público televidente Pueda conocer Lo que estamos haciendo Y lo que debemos hacer Pero antes de entrar En el quehacer De la ONSA Como director ejecutivo De la ONSA Ayer hubo mucha Movilización A lo interno De las casas Con los famosos Cacerolazos Su interpretación De estos cacerolazos Producto de la reforma fiscal Que ha presentado el gobierno Es que ninguna Reforma fiscal Es buena Es complaciente Lo único que tenemos Que entender Que hace más De 12 años Debió producirse Esta reforma Que se está dando Hoy Y los gobiernos Por el miedo No solo A esos cacerolazos Sino A perder simpatía En la ciudadanía La fueron Varias instituciones Públicas Suprimir Los nombramientos Para nuevos Empleados Digamos que Congelando La nómina Pública Pero además El dinero Recaudado De esa reforma Es fundamentalmente Para salud Para educación Para seguridad Para transporte Y es algo Que lo necesita El pueblo dominicano De cara A los próximos años Por eso Lo cierto es Que te reitero Ninguna reforma Es buena La gente Nunca lo va a valorar De manera positiva Pero si es Muy necesaria En el 2020 Parte O una de las herramientas Que se utilizaron Fueron Fueron Esos cacerolazos Que generó Una reacción Por parte De la población Del entonces En contra Del gobierno Del PLD No temen ustedes Que estos cacerolazos Movilizaciones Que ya comienzan A anunciarse Y que se han realizado Merme La popularidad Propia Que tiene el PRM De cara A otros procesos Electorales No lo dudo No lo dudo Porque te reitero Ninguna reforma Es buena Pero lo que hace Los brazos de hoy No son Nunca parecidos A los anteriores Los anteriores Eran fundamentalmente Por la falta De transparencia Que tenían Los gobiernos Anteriores Que este gobierno Ha exhibido Como un gran logro La transparencia No dudamos Que esto Merme La popularidad De nuestro partido Pero a la larga El pueblo dominicano Se va a dar cuenta Que los servicios Que se van a sustentar Fruto de los Recursos Que se recauden De la reforma Entonces Traerán cosas Muy positivas Para el pueblo dominicano El ciudadano común Lo que ve El impacto En el bolsillo Y vemos Que esta reforma Tiene una vocación De impactar Principalmente A esa clase media Que es la que siempre Va un poco más cargado La clase pobre El brazo social Del gobierno Y la clase alta Con posibilidad De sostenerse Pero esa clase media Que se ve tan impactada Con esta reforma Se habrá Un proceso de diálogo Ya el expresidente Fernández El ARD Habla de que Debe haber un consenso Un diálogo abierto Bueno Déjame decirte El Congreso Normalmente Antes De aprobar Una ley tan importante Como esta Llama A todos los sectores No lo quiso hacer Con la Constitucional A interactuar La Constitucional No tuvo vista pública Bueno Pero no necesariamente Tenía que tener vista pública Pero convocó A una serie De De personas En la que Dieron su opinión Con relación A la reforma Constitucional Pero recuérdate Que no es lo mismo La Constitucional Que la fiscal Entonces Este proyecto De modernización fiscal Evidentemente Que muchos sectores Van a ir Al Congreso A plantear Sus ideas Ahora Otra cosa Que queremos Dejar bastante Claro Es lo siguiente Muchos sectores Se quejan Porque hay leyes Especiales Que daban Digamos Que exenciones A muchos sectores De la sociedad Beneficiosamente Beneficiosamente Esas leyes Que daban exenciones A esos sectores Muchas de ellas Ahora quedarán Eliminadas Y tú te preguntas ¿Por qué? Bueno Es que hay leyes Que tienen Más de 30 años Como es el caso Del turismo Más de 30 años Con exenciones Que eso provoca De lealtad Competitiva Por eso Se están sometiendo Las reformas A esas leyes Para que haya Equidad Y que todos los sectores Puedan competir De manera igualitaria Pero esa tabla rasa Y tomando el punto De Del desmonte De las excepciones Al sector turismo Esa tabla rasa En ese sector No un poco Improcedente Producto De que el gobierno Tiene En Puerto Plata Punta Bergantín Pero también Está Metido de lleno Acá en Pedernales En propedernales ¿Qué pasará Con estos dos polos? Porque el este Está muy desarrollado Para nadie Es un secreto Casa de Campo La Romana Toda esta zona Pero ¿Qué pasará Con Puerto Plata? Que se trató Ahora de Relanzar Pero también Pedernales Que el gobierno Ha hecho Una cuantiosa inversión Bueno En Puerto Plata También el gobierno A través del Banco de Reserva Es que está haciendo Ese proyecto Entonces Eso sigue adelante Lo que pasa es Que exenciones Se dan Cuando tú quieres Que llegue al país Ciertas industrias Que producen X cosas Y que tú quieres Darles La oportunidad De que se puedan Desarrollar Ya el turismo En República Dominicana Está altamente Desarrollado Entonces Las inversiones Que se puedan hacer En turismo Tanto en Pedernales Como en Puerto Plata Van a generar Su fruto Porque ya el turismo De República Dominicana Está muy consolidado Y creo Que eso no va a afectar Absolutamente nada Ni al turismo Ni al turista Porque lo cierto es Que ya la situación De mantener Esa ley Se sale Se sale ya De lo De lo normal Del por qué Se establecieron Esas leyes De incentivos Porque el gobierno No toma también Como medida O no tomó Como medida Aumentar De manera más agresiva La reducción Del gasto corriente El gasto nominal Vimos una reducción De instituciones Unificación Eliminación Pero hay otras cosas Que reciben funcionarios Legisladores Que se mantienen ahí Y es lo que A muchas personas Les causa Hasta cierta Molestia Principalmente A los que son Del sector Del cine Bueno El cine Yo no quiero Entrar en contradicción Con los amigos Del cine Pero ¿Cuántas películas Se han hecho Que han generado Muchos recursos A la República Dominicana? No la conozco Primero Segundo Con relación A las exenciones Bueno Tú hablabas De los legisladores Ningún legislador Se ha opuesto A que Las exoneraciones Hay otras cosas Que por ley Ellos tenían Queden En esta reforma Queden eliminadas Y ninguno He escuchado Que se Que se opone El barrilito Mira Déjame decirte Por lo menos En la Cámara De Diputados Eso no existe Desde hace mucho tiempo Te lo digo Por experiencia propia Tú sabes Que duré 18 años En el Congreso Eso hace mucho Que no existe En el Senado Existe Un peso Por ciudadano Que le dan A cada senador Bueno Veremos a ver Que hace El Senado De la República Con ese tema Porque En un país Donde Debe sacrificarse Todo el mundo Ellos son parte De ese país Y por lo tanto A mi me gustaría Ver como ellos Reducen Ese ingreso Que tienen Para trabajos Sociales Y demás Y que Puedan también Colocarse En el lugar Que se está colocando Hoy la clase media Y lo más Y la clase más alta Porque también Hay que decir Lo que se está discutiendo Hoy Como reforma Va a impactar Fundamentalmente A lo que más tienen Usted que viene De un sector Empobrecido Donde hay una clase media Subiendo Porque Realmente hay un desarrollo A nivel general El impuesto IPI Que El tope Se aumenta Tiene un impacto Directo En la población Y creo que Es el punto Que yo Menos estoy de acuerdo De la reforma El impuesto IPI Porque Ese atañe Directamente A la clase media Ya cualquier chocita Te vale 5 millones de pesos No debería el gobierno Quizás bajar Del 1% El 0.5% O mantener El tope De excepción Mira Estuve este fin de semana En Puerto Plata Precisamente Se celebró Un consejo De gobierno Allí Y tuve la oportunidad De interactuar Con varios legisladores Y con todo Y con todo lo que hablé Hablaban precisamente De ese impuesto Y Yo les decía En En Santo Domingo En ninguna parte Ya hay una casa Que no cueste Más de 5 millones De pesos Ni un apartamento Y entonces Todos Con lo que hablé Manifestaron La intención De que eso se discute O que se aumente El tope O que se disminuya El ingreso Digamos Que en vez de tu pagar El 1% Tu puedas pagar Como tu dices 0.5% Que brandean Muchos economistas Que verdad De tal manera Que tu Aumente la base Pero que aumente También los ingresos Por el aumento De la base Hay un elemento Que estuve viendo Ayer De algunos economistas Y hablaban Del impacto Que pudiera tener La aplicación Del 18% De ITEVIS Que ahora se llamará IVA A todos los productos De la canasta básica Excepto 7 O sea ¿Por qué no Generar una escala De impuestos Partiendo De la importancia Del rubro Porque decirle A la población Que el guineíto Va a pagar 18% de impuestos Que la Uyama Va a pagar 18% de impuestos Creo que es una medida Un poco drástica ¿Por qué no hacer Una escala? No, yo pienso Yo pienso En principio Yo pensaba Que la reforma Iba a disminuir El ITEVIS Y ampliar la base La base Se habló en su momento En su momento Eso no se descarta Porque te repito En el Congreso Se van a dar Muchas discusiones Y yo conversaba Con el presidente De la Cámara de Diputados Y la intención Que tienen es Escuchar A todos los sectores Que todo el mundo Sienta Que lo han Escuchado De tal manera Que cuando salga La reforma Salga con el nivel Más alto De consenso Créeme Ninguna ley Ninguna ley Favorece a todo el mundo Mucho menos Una ley Como esta Que definitivamente Va a golpear Los bolsillos De lo que más tiene ¿No va apresurado El gobierno Con tantas reformas Presentadas? No, yo lo que pienso Es que el presidente Está utilizando Los primeros años De este nuevo periodo Para impulsar La reforma Que hace mucho tiempo Debieron hacerse Y no se han hecho Te pongo el caso De 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 El código De trabajo Del 1992 Ha cambiado mucho Del Del 1992 A la fecha Ha cambiado mucho Y por lo tanto Es una reforma Que era necesaria Entonces ¿Qué es lo que yo creo? Que el presidente Quiere salir De todas Esas reformas Lo más rápido posible Que le permitan Concentrarse En dirigir el pueblo Con algunos recursos Que puedan llegarle A través de la reforma Fiscal Y entonces Dedicarle al pueblo Lo que es del pueblo Darle Más De lo que el pueblo Necesita Y sobre todo Fortalecimiento En la educación La salud El transporte La seguridad Y demás Y creo Sin temor A equivocarme Que En este año Y digamos A mediados del año Que viene Que terminen Esas reformas Entonces ya El presidente Abinader Se concentrará En hacer lo que hay que hacer Para beneficiar al pueblo Pero también tiene Una lectura política Dicen los politólogos Que las decisiones difíciles Se toman a inicio De cada periodo De cara a que cuando Llega el próximo proceso electoral La población Se haya olvidado De la medida Bueno No diría por ahí Quizás por eso Otros gobiernos De otros partidos No hicieron Lo que está haciendo El presidente De la república Hoy Sino que se concentraron En otra cosa Y en muchos casos A poner parche Yo vi Varias reformas En el congreso Y créeme Ninguna Absolutamente Ninguna Consiguió El respaldo De la población Siempre O normalmente El partido Que tenía mayoría Imponía la reforma Hoy El presidente De la república Ha sometido El proyecto Y ha dado Instrucciones Para que todos Los sectores Puedan ir Al congreso A dar su opinión Y que de allí Salga Lo que más Le convenga Al pueblo Dominicano ¿Cómo entonces Piensa el gobierno Sostener El déficit fiscal Porque el déficit Es de un 3.3% Pero con esta reforma Solamente Se lograría Recaudar Un 1.6% Todavía hay más De un 1% Que debe ser buscado Por el gobierno Será mediante préstamos Lo que pasa es Que Sin querer Cada gobierno Después Del famoso Hoyo De la quiebra De los bancos Ha venido Arrastrando Un déficit Que lamentablemente Lo pagamos Nosotros Bueno incluso El proyecto De reforma fiscal Habla de la recapitalización Del banco central Del banco central Porque el banco central Tiene una carga Permanente Que es Obligatorio Tener un déficit fiscal Entonces El gobierno Ha planteado La reducción De las instituciones Públicas Ha planteado El congelamiento De la nómina pública Y entonces Aparte de lo que Va a recaudar En esta reforma fiscal Con esas medidas Recaudará Otro poco Y entonces Pudiéramos equilibrar El tema Lo demás Sería con préstamos Déjame decirte Que el presidente Siempre ha dicho La necesidad De algunos Empréstitos Pero sin embargo Hoy Él está convencido Que con lo que Recaudemos De la reforma Y lo que Él ha manifestado Que vamos a hacer Con relación A disminuir El gasto corriente Entonces Pienso que no Se han sumado Se han sumado A estas críticas Hacen un flaco servicio Porque recuerdo Que en campaña Todos cuando fueron Al debate Hablaban de la reforma fiscal Lo que pasa es Que una cosa Es con guitarra Y otra con violencia Así decía El amigo Botello Correctamente Entonces ¿Qué sucede? Que hoy Ellos tienen Digamos En su agenda Hacer oposición Al gobierno Ellos no están Viendo Absolutamente Más nada Que no sea Hacer la oposición Al gobierno Pero todos saben Que es necesaria La reforma Todos lo saben Porque El propio Fernández En su momento Hizo un parche De una reforma fiscal Lo mismo hizo El expresidente Medina Entonces Ellos están Conscientes De la necesidad De la reforma Pero Colocarse Del lado De lo que piensan Algunos del pueblo Entonces Él Habla de eso Que está hablando Pero él está Más consciente Que cualquiera De nosotros De la necesidad De que se produzca La aprobación De esta reforma No necesitaría El congreso PRMista Que está Dominado Por el PRM Esa legitimidad Por parte De los legisladores De oposición Que de entrada Incluso hasta sin conocer Los proyectos Dicen que se van a oponer Ya Ya Tú has dicho Mira Sí pero Digo la legitimidad Déjame decirte Lo ideal sería un consenso Déjame decirte Te reitero Por mi experiencia En el congreso Normalmente Las reformas Fiscales Se aprueban Con la mayoría Del gobierno Normalmente Eso es Siempre Es muy raro Tú Encontrar Que sectores De oposición Aprueben Una reforma ¿Dónde está La legitimidad Que el congreso Llame a todo El que quiera ir A opinar Con relación A eso Los sectores Fundamentalmente Productivos De la sociedad Que vayan Y opinen A favor En contra Que den opiniones Que puedan Venir a Enriquecer La reforma Porque déjame decirte La heredera Sabe que hay que hacer Una reforma Ahora Ella Ellos Como institución Evidentemente Que no van a salir a decir Estamos de acuerdo Con todo Ellos van a querer Que lo escuchen Para ver si pueden mejorar Alguna de las cosas Que lo golpeas A ellos Entonces La oposición Desde los tiempos Que yo estaba En el congreso Nunca Ha apoyado Una reforma Como la que se está Presentando En este momento Y mucho menos Usted era oposición También Usted era oposición Claro Y fue mucho Lo que yo hablé En oposición Yo recuerdo Que en uno De esos parches Fiscales Le colocaron Itebi Al chocolate Y yo explicaba Las razones Del por qué No se le podía Aplicar Itebi Al chocolate Y finalmente Por más que yo Hablé y hablar Un otro El gobierno Aprobó la reforma Entonces Hoy Estamos ante un gobierno Y ante un partido Que escucha Un congreso Que a pesar De que El PRM Tiene Una gran mayoría Está en disposición De escuchar A todos los sectores Que vayan a opinar No tan solo De la reforma Tributaria Sino también De cualquier otro Proyecto Que esté En el Congreso Nacional Porque así Lo han manifestado Y así se va a hacer Para ir culminando La onza En que está Porque va A un proceso De pasar De una institución Per se Públicamente A una empresa Pública ¿Cómo va este proceso De readecuación? Muy avanzado Ya hoy Nosotros Podemos decir Que somos Una empresa De capital Totalmente Público Fue una de las De las Peticiones Que hizo el Presidente De la República Cuando le hablamos De que la ley Ordenaba O daba mandato Para que la onza Se convirtiera En empresa Y entonces En lo que Él más Se enfocó Fue Que ok Convirtámosla En empresa Pero que sea De capital Público Y hoy ya La onza Está funcionando Estamos en un proceso De cambio Pero en lo que Tiene que ver Por ejemplo Con Los empleados Nosotros tuvimos El privilegio Y digo El privilegio De que Para no irnos Desde la institución Centralizada A una empresa Pública Con un pasivo Laboral Que significaba Las prestaciones A todos los empleados Entonces A diciembre Del año pasado De vinculamos A todo el mundo Se le pagaron Las prestaciones Laborales Y se reincorporaron Como nuevo Eso significa Que nosotros Pagamos Alrededor de 600 700 millones De pesos A esos empleados Hoy Ya nosotros Con un sueldo Diferente Porque somos Una empresa Pública Y ahora nos regimos Por el código De trabajo No por la ley De función pública Eso ha significado Un aumento Prácticamente General de salario En algunos casos Del 200% Porque la mayoría De los empleados De nuestra institución Cobraba 10 mil pesos Hoy El sueldo mínimo De la empresa Son 25 mil 200 pesos Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias a ti Muchas gracias Nosotros seguimos Con más de ANC Amanecer De vuelta con más Informaciones El presidente Del Senado De la República Ricardo De los Santos Informó Este sábado Que el proyecto De modernización Fiscal O más bien Vamos con una Información En cuanto a las Autoridades Religiosos Y comunitarios De Sabaneta Esto en la provincia De San Juan Dicen rechazar La explotación De la mina De oro de allí Por temor A contaminación Yo pienso Que El presidente De la República Es una persona Que oye Y con respecto Aquí No lo he oído Interesado En abrir Esta mina Pero no está De más Que los ciudadanos De San Juan De la Maguana Si tengamos Este tipo De acción Porque precisamente La explotación Que se pretende hacer Está justo Aguas arriba De la presa De Sabaneta Y eso es Sencillamente Inaceptable El obispo Monseñor Tomás Alejo Lo dijo De manera Elocuente El pastor Que no cuida Su rebaño El pastor Que no cuida Su pueblo No merece Ser su pastor Seamos sabios Como Salomón Y no caigamos En la trampa De preferir La extracción De oro Elijamos Con sabiduría El agua Y sigamos Luchando Por ella Que es vida Sigamos Nuestra lucha Hasta que sea Retirada De San Juan La gol Pues El agua Es un tesoro Piden al presidente Luis Abinader A poner atención Al llamado Antes de que se Produzca Una situación Ahora sí Nos referimos Al presidente Del senado De la república Ricardo de los santos Quien informó Este fin de semana Que el proyecto De modernización fiscal Enviado por el poder ejecutivo Al congreso nacional Y que actualmente Estudia la comisión De hacienda De la cámara de diputados No debe tener limitaciones En cuanto a los sectores Que puedan participar Según de los santos Es fundamental Que se escuchen Todas las voces Interesadas Para lograr Una reforma fiscal Construida Sobre la base Del consenso Pero en cuanto A la reforma De modernización fiscal O la reforma fiscal Como se le llama Nosotros decimos Que el congreso nacional Es la casa De la democracia Y no hay Democracia Que funcione Si no es Sobre la base De construcción De consenso Y para que haya Consenso Debe haber diálogo Por lo que nosotros Decimos al país A todos los sectores De la sociedad Llámese partido Político Empresariado Sector sindical Sector laboral Sociedad civil A todos los sectores De la sociedad Que nosotros Llevaremos a cabo Esta reforma Sin prisa Sin prisa Pero sin pausa Y que vamos A escuchar A todos Los sectores De la sociedad Porque reitero El congreso Nacional Es la casa De la democracia No hay democracia Sin consenso Y no hay consenso Sin diálogo Por lo que nosotros Les resultamos A todos los sectores De la sociedad Que quieran ser escuchados A que vengan Al congreso Nacional Que en estas reformas Queremos que participen Todos los sectores De la sociedad Y estaremos dispuestos A escucharles Sin importar De donde vengan Siendo que tengan Interés En participar Pues nosotros Desde el congreso Nacional Estaremos Con las puertas Abiertas Para que La sociedad En sentido general Se involucre En este proceso Que viene A traer Tranquilidad A lo que es La estabilidad Del país En cuanto a la Continuidad De la reforma Constitucional El presidente Del senado Informó Que ha convocado A la asamblea Nacional Para este lunes Y así Conocer el proyecto En segunda discusión Una vez aprobado Se fijará La fecha Para la proclamación De la reforma Culminando así El proceso Legislativo El periodista Guillermo Gómez Denunció A través De su programa De televisión Presiones Por parte Del ministerio Público Para que Su hijo El empresario José Ángel Conocido Como Jochi Gómez Canaán Acusara Al ex Director Del Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte Terrestre Hugo Veras De haber Recibido Sobornos Millonarios Si Tu sabes Que estoy Pasando Junto A mi esposa Y toda Mi familia De todo Con la prisión De mi hijo Jochi Ahora te explico Hoy Tengo que decirte Que precisamente El mismo día De que he citado Para conocerse La medida De coerción Fue convocado Es decir La medida De coerción Era a las Dos de la tarde Y de su cárcel En el Palacio De Justicia De Ciudad Nueva Fue trasladado A la Procuraduría General De la República Ante Ese ministerio Público Y a las Doce Y treinta Pasa Jochi Y sus abogados Nuestros abogados Precisamente A esa reunión Con el Ministerio Público Y que ocurrió Allí Que se le pide A Jochi Que acuse A Hugo Veras Quien fuera Director Del Intran Es decir Que lo acuse De haber sido De haber recibido Sobornos De millones Y que hizo Jochi Dijo Que no hacía eso Y que además Él no podía hacer algo De esa naturaleza Porque no ocurrió Y además Los abogados Hicieron Un receso Para llamarme a mí Y preguntarme Mi posición La posición De mi esposa Asunción Y la mía Fue la misma Que la de Jochi De que nosotros No acusamos A nadie Y menos Con falsedades Acusar a Hugo Veras Para que se salve Mi hijo Con medidas Como lo hicieron Y han hecho Con otros Eso no es posible Nosotros no somos Ese tipo de gente Y además La firmeza De mi hijo Jochi Fue decirle Que no La misma Posición De sus padres Familia Dominicana Acusar A Hugo Veras De algo Que no hizo Y que si lo acusaba Ellos ya tenían Caso Contra Hugo Veras Eso ocurrió Antes de conocerse Las medidas De coerción Era las 2 de la tarde Luego Los despachan Y Asiste A la medida De coerción Sabemos que tanto Jochi Gómez Como Hugo Veras Son imputados En la operación Camaleón Y el pasado jueves Les fueron dictados 18 meses De prisión preventiva También se están realizando Los levantamientos Correpondientes En estas zonas Y otras aledañas Vamos a cambiar de tema Para referirnos A un video Que fue captado Por una cámara De seguridad El momento Que muestra Este audiovisual Es un grupo De delincuentes Quienes se acercaron A un auto Que se encontraba Estacionado En medio de la calle En el barrio 27 de febrero Y lo interceptan Las imágenes Del hecho Que tuvo lugar En la madrugada Del sábado Muestran como Estos malhechores Revisan todo el vehículo Y amenazan al conductor Quien fue sacado Del carro Sin aparentemente Mostrar Ningún tipo De resistencia Esperó Con las manos Levantadas Hasta que Los antisociales Procedieron A retirarse En el sector Flamboyán De Piedra Blanca En Jaina Un joven Fue asaltado Y herido De bala En una pierna Por dos delincuentes Que iban a bordo De un motor Supuestamente La víctima Reside en Estados Unidos Y se encontraba Visitando a sus familiares Al momento De ser despojado De sus pertenencias El robo Que además Quedó captado Por una cámara De seguridad Sembró pánico Entre los moradores De la zona Quienes rápidamente Ayudaron Al herido También Unos antisociales Dejaron muy mal herido A un agente De seguridad En la junta Municipal De San Luis Todo esto Mientras intentaban Despojarlo De su escopeta Durante el incidente Lograron la captura De uno De estos Delincuentes esfuerzo De los estores De los hospital Y de los hospital Es skep tele Tiene En la junta Ay Dios mío Viva Advocate En el cuerpo Hoy Noticia En el cuerpo De los que ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Venta la perra! ¡Que tú me tienes ganada! ¡Esta no, oye! ¡Mérate! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que pasa! Atemorizados están los moradores de la Nueva Isabela en los cuaricanos Santo Domingo Norte debido a la ola de asaltos que se ha desatado en la zona. Nuestra compañera Lisette Brazován trabajó este tema y nos amplía. Nuestra compañera Lisette Brazován trabajó este tema y nos amplía. Como más avanzada, como que tú ves un robo así de la nada. Se llegan, miren estos días ahí en el control. Se les roban un motor a un muchacho que tenía la llave puesta, el motor. Se lo llevan así como de la nada que salen a la luz así los ladrones últimamente. La delincuencia se está acabando aquí en los guaricanos. Aquí nadie puede salir a las 7 de la noche. Porque de una vez usted o es asaltado o es muerto. Eso se está acabando. Patrullaje no hay. La patrulla aquí viene un ratico y nunca se ve. De noche no se ven patrullajes. Algunos ciudadanos y comerciantes se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios más temprano por miedo a ser asaltados. Tengo que cerrar a las 9 y media, a las 10, así dependiendo. Tengo que ver si hay personas afuera para yo poder seguir. Si no hay, tengo que cerrar inmediatamente. La delincuencia está que tú sales a la esquina a las 6 de la mañana y está atracado. O por las 6 de la tarde y media ya yo estoy en mi casa porque dígame usted con esta delincuencia que está arropando. Aquí va a estar, le quitan los motores y le dan un estrellón, lo tiran por allá. Este es puente, este es puente. No, aquí tenemos que estar con la delincuencia. Aquí está acabando, guarigano. Sí, aquí no se puede salir de noche. Afreman que el patrullaje mixto en la barriada es nulo, por lo que solicitan a la nueva ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, enviar agentes a la zona para que la delincuencia pueda disminuir. Lisset Brasoban, AN7. Nos referimos ahora a la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, que informó que ya fue localizado el conductor retenido del vehículo que terminó atropellando, aunque no fue el vehículo que atropelló, fue la persona que conducía este vehículo. Investió a dos mujeres y también a una niña en la ciudad Juan Bosch, Avenida Camino Real, en Santo Domingo Oeste. Tras este hecho, la señora Altagracia Trinidad perdió la vida y su hija y su hermana resultaron gravemente heridas. De hecho, todavía se encuentran luchando por su vida. Asimismo, la entidad añadió que el conductor, quien es menor de edad, y el vehículo se encuentra en el centro del automovilista, en manos de las autoridades correspondientes para ser sometido a la justicia por el hecho del tránsito ocurrido. Y aquí añadimos que la dueña del vehículo es la madre de este jovencito, imprudente, y aparentemente es jueza, estaría entorpeciendo las acciones de la justicia. Agradecimientos a los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y coordinados por el Ministerio Público en el marco del reforzamiento de las operaciones de inspección. Los agentes y miembros de otras agencias de seguridad verificaban decenas de tanques llenos de ropa y comida enlatada que llegaron a la terminal procedente de Brooklyn, Estados Unidos, cuando descubrieron sustancias extrañas en el interior de uno de ellos. Inmediatamente, por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a abrir el tanque ocupado en su interior. Trece paquetes de marihuana camuflados entre prendas de vestir y varias latas de comida. Dando seguimiento al caso, los agentes de la DNCD y un fiscal se trasladaron a la calle Aníbal Ureña, Barrio Sur, provincia de Valverde, municipio de Mao, donde apresaron a una mujer vinculada al frustrado envío de la droga desde Estados Unidos. La imputada fue referida a la jurisdicción de atención permanente de esa demarcación para los fines correspondientes, mientras las autoridades profundizan las investigaciones en torno al caso. Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes lo acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Vamos a continuar con más informaciones. Esta vez compartir también nuestro grado, nuestro placer, honor y también con mucha humildad el quinto ceremonial de reconocimientos que entregó un certificado a toda la familia de AN7 por los aportes a la educación, la salud y la democracia a favor del pueblo dominicano. En la actividad estuvieron presentes comunitarios, enfermeras, comunicadores, alcaldes, diputados y artistas nacionales e internacionales, entre otros. La actividad se llevó a cabo en la Asociación de Personas con Discapacidad ubicada en el municipio de Santo Domingo Oeste. En otras informaciones, en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte se convirtió en el epicentro del voleibol nacional con la celebración de la novena copa aniversario de Bolirumba Team, un evento que rinde homenaje a la destacada ex selección nacional Flor Ángel Colón. Desde su inicio en 2014, esta copa ha crecido en prestigio, consolidándose como uno de los torneos más importantes de voleibol empresarial en la República Dominicana. Este año, 17 equipos invitados se unieron a los anfitriones de Bolirumba, totalizando 20 equipos, 12 en la rama femenina y 8 en la masculina y reuniendo a 256 atletas en la cancha. En la categoría femenina A-B, el podio estuvo encabezado por las auténticas, seguido por Bolirumba y el élite voleibol club. En la categoría BC femenina, el club deportivo Naco se coronó campeón con Bolirumba en segundo lugar y el club deportivo La Fe en tercer puesto. En la rama masculina, el oro fue para el equipo La Fuerza, mientras que Bolirumba se quedó con la plata y el club deportivo y cultural, varias luces con el bronce. Hablamos ahora de la tercera edición de los premios Glamour Music Award. El podcast Tras el Telón fue galardonado como el premio a podcast del año a tan solo un año de su lanzamiento. Este logro reafirmó la calidad y el impacto del contenido de este innovador proyecto que ha logrado capturar la atención de una audiencia ávida de inspiración y motivación. Tras el Telón, tiene como misión inspirar a su audiencia a través de historias de éxito, de personalidades influyentes de diferentes sectores como el arte, negocios, cultura, deporte y política. En su primer año, el podcast se ha consolidado como un espacio donde figuras destacadas comparten sus trayectorias y vivencias ofreciendo un contenido enriquecedor y diverso. Enhorabuena para ellos. Hacemos una pausa. Al regreso seguiremos informándoles aquí en AN7 Amanecer. No se vaya. Gracias por su sintonía. Volvemos nuevamente al estudio, pero para irnos a las calles, esta vez para hacer conexión hasta allá, hasta Yamasá, donde se encuentra nuestra compañera Yulisa Tavares. Se está generando una protesta por allá, Leila. Bueno, sí, vamos a ver de qué se trata toda esta manifestación por parte de los comunitarios en el mogote. Yulisa, buenos días, adelante, cuéntanos. Buenas tardes, Yulisa. Gracias y muy buenos días, chicos, a todos ustedes. Verdaderamente que somos el noticiero de todos los dominicanos y llegamos sin importar la distancia a escuchar las problemáticas de cada uno de los granos. Por eso en esos momentos me encuentro en el mogote de Yamasá, donde como ustedes pueden notar en esos momentos, esto está encendido. Goma prendida por todos los lados, así como también los comunitarios, exigiéndole al señor presidente de la República, Luisa Binader, que solucione la problemática de sus calles. Muy buenos días. Su nombre y cuéntanos sobre esta situación. El nombre es mío, Leonardo Hernández, Nibáez. Nosotros estamos aquí, la comunidad reunida, parte de la comunidad. Estamos aquí reunidos. Porque vinieron, apenas son seis kilómetros de carretera, de camino, que lo iniciaron hace aproximadamente nueve meses. Un año y nueve meses. Y todavía nos dijeron que para diciembre del año pasado ya todo estaba listo. Y todavía no tienen la espera que tenemos la escuela cerrada, play en la condición que está en la calle, porque se fueron y no han dejado en el olvido. Han dejado todo y nos están en el olvido. Está jugando con la paciencia humana, porque nosotros no molestamos al Estado. Nosotros simplemente queremos porque el pueblo nos está matando, nos está acabando con nuestra familia. Y nosotros lo que queremos es solución. Todos los días le damos, le hagamos saber a las autoridades. Y los que nos tienen siempre nos quieren poner un bobo. Como que nosotros... Gracias. Vamos a continuar conversando con otros comunitarios que se encuentran aquí. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo le está perjudicando a ustedes la situación del mal estado de sus calles que presentan? Lo que está pasando aquí en el Mogote es algo insólito. Nosotros tenemos más de 25 años luchando por esta carretera, todas las autoridades que han pasado en el gobierno en ese intervalo de tiempo. Y en la actualidad tenemos más de un año que vinieron las autoridades provinciales, y por qué no decir representantes del mismo gobierno, ofreciéndonos asfalto y una carretera con todos los estándares de calidad. Bueno, ahí está el letrero en la entrada. Y hasta la fecha no nos han resuelto el problema. Producto de esto, aquí han sacado muchas personas con asuntos de aspectos gripales y otro más sin contar más de cinco accidentes de muchachos que han tenido que intervenir. Por lo tanto, hemos llamado a una protesta pacífica a los fines de llamar la atención de las autoridades competentes. Mientras usted me va contando sobre eso, vamos a estar movilizando todos para que también podamos presentar este educativo que se mantiene cerrado debido a esta problemática. Ustedes pueden notar también la goma que está encendida todavía debido a esta manifestación por parte de los comunistas del Mogote y Yamazaco. Por lo tanto, nosotros hemos llamado a una protesta pacífica y por ende, por el momento la escuela está paralizada, en tanto las clases están paralizadas, hasta que nos den respuesta, porque vinieron con bombos y platillos a celebrar la construcción de esta calle por más de un año hace eso. Y ahora mismo, en la actualidad, tenemos aproximadamente ocho meses que no dan un golpe aquí ni de karate. La calle ya iba en un 60% de su construcción. Y qué lamentable que con los aguaceros, la calle ha vuelto para atrás. Pudiéramos decir que está en un 10 o un 15%. Vamos a hablar también con algunas maestras que están aquí en las afueras del centro educativo, el cual permanece sellado, como ustedes pueden notar aquí, debido a la problemática que presentan o el mal estado de sus calles. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuántos alumnos se están viendo perjudicados? Veo que el centro educativo está acelerado. Cuéntenos de esta situación. Bueno, aproximadamente 250 alumnos que hay aquí. Se están viendo perjudicados porque cuando llueve, la calle se pone en un mal estado. Fue como dijo hace rato el comunitario. Nosotros teníamos expectativa de que a esta altura de juego ya estaba todo solucionado. Pero lamentablemente no ha sido así. Incluso le tiraron un material y esta nueva gestión que vino lo quitó y ahora no tenemos ni una cosa ni la otra. Nosotros, la mayoría, venimos desde el pueblo hasta acá y se nos hace un poco difícil entrar a nuestro centro de trabajo. ¿Cómo se trasladan ustedes hasta este punto? Porque está sumamente retirado del pueblo. Bueno, hay algunos que nos transportamos en motor, en pasola y así sucesivamente. En su caso, muy buenos días, su nombre y cuéntenos, también veo que es docente del centro educativo. Sí, muchas gracias. Anacisa de la Cruz Moreno, yo vivo, soy nacida y criada aquí. Hemos toda la vida luchado por una calle, más o menos, no hemos podido lograr nunca esas calles, pero estamos completamente desesperados porque lo que es la calle, el play y la luz, estamos totalmente debatidos. Entonces nosotros estamos apoyando a la comunidad como maestro. Nosotros vinimos a nuestro centro de labor, pero encontramos la puerta cerrada y estábamos operando aquí a ver lo que la comunidad quiera y nosotros damos apoyo de ellos. Si el play está cerrado, ¿qué centro de recreación tienen los niños aquí? Miren que tenemos, chicos, y aquí tenemos, si ustedes pueden notar, si vamos a mostrarle, tiene un buen solar aquí, donde se puede hacer un tremendo play para los jóvenes y aquí, adolescentes. Es un play, lo que pasa es que no está operando porque, no, porque las autoridades del Ministerio de la República no lo han arrabalizado con los materiales que han estado usando en la calle y se han olvidado de nosotros. Pero no obstante eso, mi querida Yulisa, la problemática es tan grave que los trabajos han retrocedido. Allí donde vive la pedagoga Polo, hay un precipicio donde los niños se han accidentado, donde el tránsito está diezmado casi a un 10 por ciento, porque cuando va a pasar un vehículo y un motor, hay que pararse uno de los dos. Pero lo penoso de esto es que el problema es porque el Ministro de Obras Públicas tiene los recursos parados y no se le están haciendo la cubicación y los desembolsos necesarios al ingeniero encargado de esta obra para que continúe. Supuestamente, eso es lo que nos han dicho. Y nosotros queremos hacerle un llamado a Luis Abinader, al Ministro de Ligna Asunción, para que tome carta en el asunto. Es una comunidad productiva de más de mil quinientas familias, la más productora de cacao de toda la región de Yamasá. Producimos más de mil quinientos quintales anuales. Un cálculo bruto, porque pueden ser más. Aquí el mogote no está inmigrando hacia afuera, del pueblo están viniendo a construir aquí. Entonces nosotros no sabemos por qué nosotros hemos sido tan olvidados cuando tan poco kilómetros de carretera. Vemos que hay funcionarios que le han hecho decenas de kilómetros para llegar a una finca. Nosotros hemos sido obviados con cinco o seis kilómetros de calle. Entonces, el desasosiego que esto produce con la comunidad de los maestros, los alumnos, los padres, el que va a su trabajo, aquí hay muchos pedagogos, aquí hay muchos militares que se desplazan a otros lugares a trabajar. Y todo es un poco difícil porque la calle está en un estado caótico. Nosotros queremos hacerle un llamado al presidente de que concluya a Deligne Asunción, si ellos hacen esta calle, yo le aseguro que se casan con la gloria, porque han pasado todos los gobiernos y ninguno hubiese adelantado como hasta ahora. Pero la forma de trabajo de ellos ha sido un poco cuesta arriba, no sé, como qué hacen aquí, dañan aquí, allí. No podemos transitar por los caimientos porque nos hicieron un zanjón. Entonces, hay que pasar por el patio de dos casas, ahí están los letreros que quisiera que ustedes le den un close-up cuando se vayan, porque ahí están los letreros del Ministerio de Obras Públicas. Y entonces, eso hace imposible que la comunidad vaya a los lugares de trabajo. Por ahí, a lo que emite un paso. Pero está autocalorizado porque los trabajadores no dejaron inactiva esa calle. De hecho, a la situación, sus calles me imagino que se inundan. ¿Cómo se hacen ustedes? Y aparte de, ¿se han denunciado algún tipo de accidente aquí en la comunidad? Mira, Yulisa, aquí se ha anunciado de todo. Lo que pasa es que las autoridades competentes han ignorado nuestro llamado. Nosotros ya le hacemos un llamado a que ellos puedan venir a que concluyan el trabajo. Porque si no, esta no es la forma que nosotros nos vamos a presentar. Hoy es una forma muy cívica, pero si no sabemos hacerlo de otra forma. Que no nos convendría a ninguno, ni a la provincia, ni a Santo Domingo. Porque estaríamos cerrando ya el tramo carretero, no aquí en este puente, sino en el puente principal. Entonces, se va a haber varado dos municipios y un distrito municipal por la regla de la calle El Mogote. Entonces, yo entiendo que las autoridades deben venir a cumplir su trabajo, como dice el cartelón. Que el presidente honre su palabra. Aquí han venido donde familia, han puesto carpas y todo eso lo han ignorado. Aquí se dijo que esto iba a ser una tacita de oro. Y todo eso no se ha visto con los hechos. Y una de las situaciones que más está perjudicando es el centro educativo, como ustedes estaban diciendo, donde más de 200 estudiantes se están viendo afectados. Cuenten en su caso, ¿su nombre? Veo que también se suma a esta protesta en esta mañana. Sí, mi nombre es Porfirio Hernández. Esta protesta está porque de línea de ascensión, el ministro Roberto Herrera no le pagan a la compañía Innoval. El ingeniero de la constructora Innoval nos dice que obra pública no le paga. Por eso los trabajos están paralizados. Entonces, los trabajos, si le pagan al ingeniero, los trabajos van a... El ingeniero nos garantiza que si obra pública le paga, en un mes ya esta carretera está concluida. Si de línea de ascensión y el ministro Roberto Herrera le pagan al ingeniero, eso es cuanto todos queremos. Y si no le pagan al ingeniero, en 15 días estaremos en obra pública con tres minibús llenos de personas de esta comunidad. Buenos días, mi nombre es José de León Manzueta. Estoy unido a esta causa. Y estamos aquí en la escuela, en la puerta de la escuela. Y la tenemos cerrada. Y todos los que viven aquí y los que estamos aquí son todos de aquí del mogote. Aquí no hay de otro sitio. Y todos esos niños que se nos están enfermando con ese polvo. Tengo para decirles que nosotros, la junta de vecinos, los padres y amigos de la escuela, vinimos a cerrar la escuela. Y la escuela es posible que la escuela dure un mes cerrada. ¿Por qué? Porque si dura un mes cerrada es porque no han querido venirnos a hacer esa carretera. Porque hay un puentecito allá que cuando mea arriba, ellos están paralizados y no pueden ni entrar ni de aquí para allá ni de allá para acá. El mogote no tiene de qué vivir. Lo que pasa es que la agricultura, el cacao, el plátano, el rulo, el aguacate, todo se nos está perdiendo. ¿Por qué? Porque a nosotros no han venido a hacer cuentos con la carretera. Y son seis kilómetros solamente. Una pregunta, cuando presentan alguna emergencia, ¿cómo hacen con las unidades del 911 para que entra hasta este lugar? Porque el mal estado que presenta la calle verdaderamente es muy caótica. Mira, la cuestión del nuevo 911 es que nosotros, como está la carretera, hemos tenido que hacer como los tiempos antes, que nos lo echamos al hombro. Entonces, cuando la ambulancia viene en el camino, en la parte más fácil, ahí nos recoge a nosotros. Y nosotros, en este caso, le estamos pidiendo al presidente que él tiene su vista, tiene su oído y es joven, que si no nos hace caso a nosotros, lamentablemente la comunidad de Mogote no va a poder, no va a poder abrir la puerta. ¿Por qué no la vamos a abrir la puerta? Porque de verdad nos está respetando y ya está bueno. Muchísimas gracias. Ahí están las opiniones por parte de cada uno de esos comunitarios de aquí del Mogote, de Yamazá, esperando que se solucione esta condición del mal estado de sus calles. Si no, les cuento, chicos, que 15 días es el tiempo que le dan a las autoridades correspondientes de no ser así. La protesta continuará. Y de otra manera, es lo que ellos dicen o establecen, mejor dicho, que se lanzarán a las calles hasta que las autoridades correspondientes puedan intervenir hoy de una manera pacífica, como ustedes pueden notar, con algunas gomas encendidas, como todavía se puede notar en esos momentos. Pero ya más adelante, también se van a estar trasladando hacia el Ministerio de Obras Públicas, Palacio Presidencial, entre otras instituciones, en busca de que esta problemática pueda parar y que los estudiantes también puedan ingresar al centro educativo que permanece exagerado. Yo con esta información, retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias, Julissa, por este reporte. Bueno, Sam, hemos llegado al final. Es así. Ojalá llegue la respuesta a esta gente allá en el mogote que hoy ha protestado, pues exigiendo respuestas por parte de las autoridades. Claro que sí, esperando que sea así, de verdad, y que no puedan ellos acudir a acciones que no les es favorable para ninguna de las partes. Así finaliza N7 Amanecer. Gracias por habernos acompañado. Sigan disfrutando de nuestra programación. Atentos a nuestros avances informativos y nuestra siguiente emisión a la una de la tarde a N7 Meridiano. Por lo pronto nos despedimos. Nos vemos mañana. Por si acaso igual, salgaba con su sombrecha. Gracias.